Marchesi 122. Con este ejercicio trabajarás varios aspectos de tu voz, pero sobre todo la agilidad. Primero sonará la melodía, en segundo lugar la melodía con el acompañamiento y después el acompañamiento solo para que lo puedas cantar sobre él y comprobar si lo has aprendido bien. Esto lo repetiremos en tres tiempos diferentes. A ver si puedes llegar al final. ¡Suerte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!